Cambiar la situación que está allá afuera, no solamente va a ser con leyes y con presupuestos, ustedes lo saben, se va a necesitar mucho más. Recomponer el tejido social desde adentro, desde el corazón de las personas. Entonces yo voy a crear una dirección de rescate a los valores en la Secretaría de Educación. Desde la educación, desde las escuelas. Vamos a trabajar con los niños y con los padres de familia. Comenzar a volver a sembrar los valores de convivencia, de armonía, de respeto, de vivir en unidad. Ahí vamos a empezar. Entonces sí les voy a pedir que me permitan que hagamos equipo ya en el gobierno.